Si creían haberlo visto todo, atentos. Les presentamos a mamá gallina y su nueva familia. Cuatro pequeños felinos que no han parado de recibir atenciones de su madre adoptiva en estas últimas semanas. Sale por debajo de las alicas y sale en la cabecita de los dos gatos uno por cada lado. Digo, ¿qué fotografía tienen tan bonita? Ángel los encontró por casualidad. Que parezca que los aparezca ya. Su verdadera madre los había abandonado. Desde entonces, Fortunata, que así se llama la gallina, les trata como si fueran sus verdaderos polluelos. Y voy a apartar la gallina para coger los huevos debajo, me encuentro con los cuatro gatos debajo de la gallina. La convivencia de momento no es un problema. Se ven casas raros, pero eso es alucinante. Solo se separan a la hora del almuerzo, entonces mamá gata toma el relevo. No la había oído ni la había visto tampoco nunca. La historia así contada parece extraña, pero viéndoles las caras, ¿quién puede dudar que ellos aquí han encontrado su verdadero hogar?